Continuamos con los videos de Mario Kart doble Dash, venga, 150cc, pero otra vez, listo, ahora va a ser random, Mario, Wario, excelente, vamos a Flower Cop, primera pista, Mushroom Bridge, suerte equipo, un equipo, y no arrancó, vámonos, y... 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 nada... este es el tibón, no lo sé, así que, llegamos, explosión, doble explosión, un equipo, y... y... última vuelta, vamos a prepararnos, cuidado... y... 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 ¡Me van a alcanzar! ¡Excelente! ¡Primer lugar! Vamos a ver la tabla de pociones. ¡Listo! Vamos a la siguiente pista. ¡Mario Circuit! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos al primer lugar! ¡Bien! ¡Al medio no! ¡Vamos a nadie! ¡Segunda vuelta! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Chin Chum! ¡Vamos a ver que sí! ¡Gracias! ¡Cerca! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cerca! ¡Gracias! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Y llegamos en primer lugar! ¡Wario Wins! ¡Mario Winner! Vamos a ver la tienda de posiciones Estamos a 6 puntos de ventaja Vamos a la siguiente pista Daisy Cruiser El crucero de Daisy Un equipo 3... 2... 1... ¡Vámonos! No tuvimos nada así que... ¡Vámonos! Ahí nos alcanzamos... ¡Suscríbete al canal! 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 Se mete Y empieza todo Y última vuelta Ya no se ve en primer lugar No se ve en primer lugar Vamos a ver en que lugar quedamos En primer lugar a 4 puntos Vamos a ver la ceremonia No se ve en primer lugar ¡Gracias! ¡Listo! Tuvimos el turbo video Y listo Gracias por ver video Saludos ¡Gracias!